Esta es la mesa, doblo la ropa, la reparto, la ropa que te ha planchado, la reparto, ayúdame mucho a mi mamá, cuida mi abuelita. Javier mide 2 metros con 35 centímetros, por lo que necesita una cama especial y un médico estadounidense le diseñó una silla de ruedas de su tamaño para que pudiéramos... Gracias por ver el video.